Una mujer igual a ti Ya no encuentro palabras, ni la manera de expresar Que cuando me mira ya ni sé quién soy Que hasta la luna yo le doy Ella lo sabe muy bien Que yo muero por tener, tener, tener mis labios sobre su piel Y ser el dueño de su corazón Y si vamos a la playa tú y yo Bailamos en la arena los dos Y nos besamos hasta que caiga el sol Tú sabes que algo sientes por mí Así lo ocultes, sé que es así Sé que es así Dime qué sientes por mí Lo que yo siento por ti Hasta la luna te llevaría Porque por ti yo todo lo haría En la vida conocí Una mujer igual a ti No importa si son cortos los días Contigo siempre me quedaría Se va a morir Y así nos vamos acercando despacio mi vida Tú y yo sabíamos que un día esto pasaría Podríamos ser dos cómplices En el amor y en el placer Y si vamos a la playa tú y yo Bailamos en la arena los dos Y nos besamos hasta que caiga el sol Tú sabes que algo sientes por mí Así lo ocultes, sé que es así Sé que es así Dime qué sientes por mí Lo que yo siento por ti Hasta la luna te llevaría Porque por ti yo todo lo haría En la vida conocí Una mujer igual a ti No importa si son cortos los días Y así nos vamos acercando despacio mi vida Tú y yo sabíamos que un día esto pasaría Podemos ser dos cómplices En el amor y en el placer Y dime qué sientes ahora Con toda esta historia Que parece fantasía pero no Yo quiero por siempre Yo quiero ser quien te enamora Dime qué sientes por mí Lo que yo siento por ti Hasta la luna te llevaría Porque por ti yo todo lo haría En la vida conocí Una mujer igual a ti Se va el murillo Tata Music